Aquí está el documento, sí hubo una solicitud y un consentimiento de colaboración con la doctora Nacional de México. Se tardó una hora la fiscalía en otorgarlo, ¿eh? Y luego se presenta el fiscal y dice que siempre no. Y hoy el presidente de la República en Palacio Nacional dice no, no informaron ni nada. Quisieron decir por su cuenta. El tamaño de la mentira que dijo hoy el presidente López Obrador. Ahora, en la reunión, pregunta al presidente, en la reunión, presidente, de las seis de la mañana, nadie le enseñó este documento. Probablemente se lo enseñaron, pero al presidente o se le olvidan de algunas cosas o sabiendo que existía el documento, miente. Eso ya no lo sé. Como dicen los analistas, eso ya es una conjetura. Bueno, eso el caso de Javier Corral, que rápidamente también al estilo de nuestros tiempos, pasa a informar que no que va a denunciar, sino que ya denunció. Seguramente en la fiscalía. El señor Ulises Lara se lo llevó ante un ministerio público. A ver, denúncialos, que te iban a detener, denúncialos. ¿Por qué? Uno, abuso de autoridad. Pues aquí está el documento y aquí está la orden de aprehensión. Dos, privación ilegal de la libertad, es decir, secuestro en grado de tentativa. Bueno, le preguntamos, no sé si escuchaste al fiscal de Chihuahua diciendo, pues en una de esas el que termina en la cárcel es usted, fiscal, por haberse atrevido a tocar a un intocable. Porque en México sí hay intocables y en México sí hay privilegios. Y si estás de lado, sobre todo en una posición de cierta notoriedad, como la que tiene Javier Corral, si estás de lado del proyecto en el poder, tienes todos los privilegios. Es más, tienes más privilegios que nunca en la historia del México contemporáneo. Y si no estás de lado del poder, como dicen, aguas, aguado, compañero. Pues lo que pasa es que ya las fronteras estatales son fronteras a impunidad, se trata de una manera al gobernador de Guanajuato, se trata de una manera al gobernador Curi de Querétaro, se trata de una manera a un gobernador que no es de oposición. Se trata de... y las fronteras de los estados pues ya se empiezan a convertir en fronteras de impunidad y eso pues está muy mal. Eso yo no lo celebro. Pues lo que debe hacer la fiscalía, si quieren ir los de la fiscalía de aquí, de la Ciudad de México por los de Chihuahua, pues es decir que no colabora. Y ya se convierte en una impunidad y en un intercambio aquí de delitos y de complicidades. La verdad, la verdad, el fiscal de la Ciudad de México para mí hizo un espectáculo bochornoso de defensoría de oficio y yo sinceramente lo repruebo.